La guitarra se va a desafinado. Muchas gracias. Hoy es el último concierto de la gira y realmente acabarlo aquí es un lujazo. Es un sonido así, parece que se va a ver abajo. A ver si se va a venir de verdad. A ver si se va a venir. 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 A ver si se va a venir.